La esencia de nuestra música tradicional recorre el país con el 3 como protagonista. Su excepcional ejecutor, Pancho Amat, toma ese instrumento típicamente cubano y ofrece al concierto Yo traigo un son. En Camagüey se presentó en la Casa de la Trova, Patricio Vallagas, y en la Escuela de Instructores de Arte, Nicolás Guillén. Esta gira se dedica a tres acontecimientos especiales. Acabo de cumplir 60 años, 40 de vida artística y 10 del cabildo. Junto a la intérprete María Victoria Rodríguez y el cabildo del son, el llamado Rápido de Guira de Melena regaló una selección de las canciones que integran el disco Mis Raíces, recientemente galardonado con el Gran Premio del Cubadisco 2010. En el repertorio asimila de la lírica de la trova y de la cancionística cubana. Pancho Amat continuará su periplo hasta concluir el 22 de junio en Tierra Pinareña. En Camagüey, AM Amargós, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.